Hola a todos, inalámbricos, un tema del que hemos hablado últimamente mucho, hemos hecho unos cuantos vídeos en el canal sobre equipos inalámbricos y como no podía ser de otra manera han aparecido dudas que voy a intentar resumir y resolver en las más frecuentes en este vídeo. He traído un equipo, el OKMIC, que permite resolver esas cosas, esas dudas que habéis ido planteando en los anteriores vídeos. Os lo digo siempre, pero es verdad, estos vídeos se hacen gracias a que os estáis suscribiendo, estáis apoyando el canal y es un motivo que me hace todas las semanas intentar traeros un vídeo con equipos nuevos, con software, con tutoriales. Es muy sencillo suscribirte, solo tienes que pulsar aquí, en este enlace o abajo en la descripción del vídeo. Con ese sencillo gesto estás apoyando el canal y yo te lo agradezco. Inalámbricos, estos equipos que nos permiten o bien tocar en directo con nuestro instrumento sin cables o, más importante, permiten estar escuchando el sonido que se está reproduciendo a través de los altavoces, a través de las etapas de amplificación hacia el público. Lo estamos escuchando nosotros sin necesidad de tener altavoces delante, esos monitores de escenario que a veces son un poco incómodos. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los integrantes del grupo debería tener el suyo ajustado a sus necesidades y si te mueves un poco de esa zona e intentas ir a la otra zona donde está tu amigo y compañero, el otro guitarra o el bajista o intentas ir a tocar justo donde está el batería, pues pierdes la referencia y no sabes lo que estás tocando. Entonces, estos equipos, los inalámbricos para oído, los INEA, son muy interesantes porque te permiten estar oyendo a través de unos auriculares conectados a este receptor lo que deberías estar escuchando por los monitores de estudio. ¿Ventajas? Ya lo hemos dicho otras veces, tú puedes regular el volumen exacto al que quieres oír tu mezcla y no dependes de que el técnico de sonido esté subiendo o bajando el volumen y a veces es un volumen ensordecedor, a veces no lo oyes bien, tú regulas el volumen y de esa manera estás incluso protegiendo tus oídos. Y además puedes incluso con equipos como estos, como el OKMIC, tener una mezcla personalizada. Los INEA básicamente podéis encontrarlos con dos posibles configuraciones, que emitan en estéreo o que emitan en mono. Esa es una de las preguntas más frecuentes que me habéis hecho. ¿Qué diferencia hay? Bueno, este equipo, el OKMIC, permite transmitir en estéreo o en mono, es configurable, podéis elegir cualquiera de las dos opciones. Y por eso lo estoy utilizando para hacer este pequeño vídeo, porque me va a permitir enseñaros todas las posibilidades. Normalmente los equipos más económicos transmiten en mono y equipos de unas mayores prestaciones, como este OKMIC, transmiten en estéreo o en mono, son configurables. ¿Qué ventaja tiene utilizar un equipo estéreo como este? Bueno, la principal ventaja es que aparte de que puedas oír la mezcla en estéreo, si estáis tocando en estéreo con vuestra banda, podéis oír la mezcla en estéreo en ambos oídos. La otra principal ventaja es que tú puedes enchufar dos señales independientes y con el receptor, con este regulador, puedes decidir oír una de las señales, otra de las señales y ajustar el volumen a tu gusto. Es como una pequeña mesa de mezclas para esas dos señales. Vamos a analizarlo poco a poco. Cualquier equipo de este tipo de Ineart consta de dos partes. Una la petaca, que es la que vais a llevar colgada en vuestra cintura o en la correa de la guitarra, y el equipo transmisor, que es este de aquí. En este caso, el equipo transmisor, veréis que lleva la posibilidad de dos entradas de formato doble, jack o XLR, y además lleva una entrada estéreo de jack sencillo. Todos los cables vienen incluidos en el equipo. Este es el cable de tipo patch con el que conectaréis vuestra entrada hacia la fuente de sonido y también tenéis otro cable con el que podéis encontrar vuestra fuente de sonido. Aquí podéis enchufar a la salida doble estéreo de la mesa o podéis enchufar a dos fuentes de sonido independientes. Además, este modelo concretamente lleva un puente, lleva una salida. Desde esta salida podéis sacar una copia de lo que esté llegando para enlazar con otros equipos. Eso es bastante interesante cuando queréis monitorear esta señal o hacer algo con ella antes de que salga hacia el Ineart. Y esta toma estéreo, que también tenemos un adaptador incluido, que es este, que se me ha liado. Aquí está. Permitirá, bueno, en ausencia de estos dos cables, permite conectar, es un jack pequeño, pues para un móvil o para un reproductor de música o cualquier cosa de estas. ¿Qué vamos a poder hacer con estas dos entradas? Bueno, lo primero es la salida estéreo de la mesa, canal L, canal R, al canal L, canal R de aquí. Y tú, lo que oyes en la petaca, es el sonido estéreo de tu concierto, de lo que estáis tocando. Eso es, digamos, lo más evidente. Pero, también puedes sacar una mezcla en mono de la mesa por este cable y conectar, por ejemplo, tu pedalera digital en este otro cable. Aquí enchufas la mesa, todo el sonido de la banda tocando, y aquí enchufas tu pedalera digital. Estas dos señales van a llegar en paralelo a tu petaca. Y lo que vas a poder hacer es, con este selector, elegir que quieres oír el canal de la derecha, una mezcla de ambos, o el canal de la izquierda. Y si quieres, por ejemplo, oír tu guitarra, si tu guitarra está en el canal de la derecha y quieres oírla con más volumen que el resto, pues le das más volumen hacia el canal de la derecha y oyes un poquito menos la mezcla de la banda y tu guitarra con más presencia. Tú lo ajustas aquí. Tienes una pequeña mesa de mezclas en la que decides si quieres oír tu guitarra al mismo volumen que el resto de la banda, que te están enviando desde la mesa, si quieres oírla a más volumen. Y ya no dependes, no dependes. Le puedes decir al técnico del mixer, le puedes decir, mira, mi guitarra no la mandes por la mezcla, mi guitarra ya la ajusto yo aquí. Entonces el técnico de sonido te manda todo el resto de la banda, o lo que tú hayas decidido, batería, bajo, voces, lo que quieras, y tu guitarra la incorporas tú aquí, en paralelo a la señal de la mesa. Y tú ajustas cómo de fuerte quieres oír tu guitarra. Ya no necesitas aquella señal que le hacemos al técnico de súbeme, súbeme, que no me oigo, o bájame, que me oigo demasiado. No. Tú, en un sencillo gesto, con este potenciómetro, ajustas cómo quieres oír tu guitarra, tu señal, o tu bajo, o lo que sea, con respecto al resto de la banda. Aclarado el tema de estéreo y mono. ¿Yo qué elegiría? Hombre, si el presupuesto no es un problema para mí, pues yo elegiría un equipo como este, en estéreo, que me permita, pues, jugar y decidir si lo quiero oír en mono, o quiero una señal estéreo, y tener todas las posibilidades. Bueno, si el presupuesto no os llega, pues entonces tendréis que elegir otra combinación. Pero siempre es más interesante tener la opción esta de estéreo, porque una vez que te acostumbras al ajuste del volumen, de poder ajustar tú tu propio volumen sin depender del técnico, eso la verdad, que una vez que te acostumbras a eso, es muy difícil renunciar. La segunda pregunta es, que más frecuentemente me habéis hecho, es las frecuencias. Cada equipo es un mundo. Algunos de ellos están las frecuencias separadas en bloques, si tú eliges dentro de un bloque una de ellas, si tienes que poner el receptor y el transmisor configurado dentro del mismo bloque, luego la misma frecuencia. Otros tienen frecuencias continuas, si tú eliges una de las 50, 60 o 70 que lleven, eso dependerá del equipo. Lo que sí habéis preguntado mucho es, ¿por qué hay equipos que tienen unas frecuencias desde los 500 a 600, otros desde los 550 a 650, otros... Cada equipo tiene distintas frecuencias, lo habéis visto a la hora de comprarlos. Bueno, eso es fundamentalmente porque estos equipos se tienen que adaptar a la normativa de cada país y en cada país hay rangos de frecuencias distintos para poder usar estos equipos, o al menos hasta hace unos años era así. Además, resulta que en determinada zona podéis tener en la gama de 550 MHz una frecuencia de una emisora de radio que si ponéis un equipo de inalámbrico en esa frecuencia, la emisora de radio probablemente esté machacándoos la señal y no os va a dejar que el equipo os rinda. Yo os recomendaría que busquéis dentro del país donde estéis, de la zona donde estéis, el espectro más o menos de frecuencias que tenéis libre, eso lo vais a tener que hacer vosotros, y elegir un equipo que se adapte a esas frecuencias. Siguiendo con el tema de frecuencias, este equipo es muy interesante porque en lugar de dividirlas por bloques si luego tú buscas un bloque y dentro de ese bloque eliges la frecuencia, directamente lo que te da es un montón de frecuencias a elegir, como estas, y tú puedes elegir la que más te interese. ¿Y cuál es la que más te interesa? Bueno, en los equipos de menor precio, pues es bastante complicado saberlo, porque tú no sabes, básicamente tienes que probar, se oye bien, pues vale, se supone que aquí está bien. En los equipos de muy alto precio llevan conectores de red y luego tienen un software que se ejecuta en un ordenador y escanean todas las frecuencias, tienen un analizador de frecuencias, y entonces ese equipo va ajustando las frecuencias de todos los inalámbricos para que sea la óptima. Este equipo está a mitad de camino porque no lo puedes hacer a mano, pero tiene una opción muy interesante, es una opción de auto escaneo que la va a hacer la petaca. Vamos a encender la petaca y si abrimos, lo primero que vemos es dos pilas recargables, cosa que como sabéis a mí me gusta, me gusta tener baterías recargables porque me garantiza que este equipo lo voy a poder usar ahora y dentro de 10 años porque baterías siempre va a haber más o menos, espero. Mientras que si son baterías integradas, bueno, tiene la ventaja de que son más pequeñitos, las pedadacas, pero te obliga a que si dentro de 3-4 años esa batería se degrada, pues el equipo lo tienes que cambiar. Bueno, pues este equipo, el OKMIC, tiene la función de auto escaneo. Ahora mismo está seleccionada la frecuencia 521. Si le doy al botón de auto escaneo, empieza a buscar y me ha elegido la que cree la mejor frecuencia, casualmente la misma que tenía, porque se le había dado al auto escaneo antes. Entonces vamos a cambiarla, vamos a poner set, cambio a otra frecuencia, por ejemplo a esa, ¿vale? Y le voy a dar auto escaneo. ¿Veis? Empieza a girar, a girar, a girar y más o menos ahí por los 520, 521, el detecta que ese es un buen sitio. Ya está. Simplemente cuando lleguéis a un sitio a tocar, le pulsáis el botón de auto escaneo y la petaquita se encarga de buscar la zona, digamos, de menos interferencias para que podáis usarlo. ¿Qué habría que hacer ahora? Ajustar esa frecuencia aquí, pulsando el botón y empezar a girar hasta encontrarla. Hay otra posibilidad, que eso también me gusta mucho, que es bastante más cómoda, que es la opción de mandarla por infrarrojos. Para ello, simplemente hay que pulsar el botón de irset y por esos infrarrojos le mandará a estos infrarrojos de aquí la configuración. Entonces lo que voy a hacer es orientar esto hacia el receptor, pulsar el botón, el botón de mandar la configuración y veis, acaba de cambiarse la configuración en el receptor automáticamente. Ya tengo la petaquita, el receptor y el emisor totalmente sincronizado. Otras cosas que vais a poder hacer es elegir dentro de la configuración si vais a querer tener la mezcla en mono o en estéreo aquí en la petaquita. Aquí os van a salir la señal de recepción de estas dos antenas. Estas dos antenas es porque es lo que se llama el True Diversity, que significa que el emisor y el receptor utilizan varias señales simultáneas y el receptor va cambiando de una a otra para elegir la óptima. Es un receptor analógico. Os preguntaréis, bueno, todos son analógicos, la inmensa mayoría sí, porque como esto se utiliza para cantar, se intenta tener la mínima, mínima, mínima latencia posible y la mínima latencia posible la da un equipo analógico. En la emisora podemos configurar también otro montón de cosas. Pulsando el botón podemos elegir la frecuencia con la que estamos transmitiendo al receptor, pulsamos otra vez, elegimos la potencia de salida, desde muy poca potencia hasta la máxima potencia. También podemos controlar si vamos a emitir en mono o en estéreo, y pulsamos otra vez, podemos bloquear esto, el dial, para que accidentalmente no podamos cambiar nada. Nada, ¿veis? Ahora mismo está bloqueado y lo único que podemos hacer es controlar el volumen de salida desde aquí hasta la petaquita, ¿veis? Con esto. Luego, además, la petaca, es importante, también lleva su propio volumen. Tú con esto pones un volumen de manera que no estés saturando y luego el que lleva la petaquita con esta rueda de volumen controla lo que va a salir por los auriculares. Entramos en otro tema que ha suscitado muchísimas preguntas. Los auriculares para los INEAR, ¿qué auriculares necesito? ¿Qué auriculares llevan? Bueno, si vas a trabajar muchísimo con INEAR, al final, y tu presupuesto te lo permite, al final probablemente lo que harás será ir a un sitio especializado y con moldes de silicona, te harán un molde de tu oído y te construirán unos INEAR solo para ti, adaptados a tu oído. Será lo más cómodo, los que mejor aislarán son INEAR de gran calidad. Podrás elegir qué tipo de sonido quieres, más balanceado, más agudo, más grave y, por supuesto, tendrás que pagarlo porque yo creo que deben estar sobre los mil dólares esos equipos. O sea, qué baratos no son. Para el resto de los mortales, o sea, para mí, por ejemplo, yo lo que uso es los que vienen con el equipo. En este equipo, en el OKMIC, me ha sorprendido porque han venido con un modelo de Superlux de una marca que si no la conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo. Yo tengo bastantes cosas de Superlux y es una marca que es una relación calidad-precio muy buena. Y estos auriculares son de los que te taponan totalmente el oído y tienen varios drivers, son muy bien balanceados. La verdad es que me ha encantado. Cuando preguntéis en vuestras tiendas locales, en vuestros distribuidores, os dejaré aquí abajo un enlace al fabricante por si queréis hacerle alguna pregunta o dónde podéis conseguirlos, pues os dejaré abajo un enlace de contacto con OKMIC, el fabricante, para cualquier duda, cualquier pregunta sobre cómo conseguir estos equipos en vuestro país, que podáis contactar con él. Nada más. Estas eran un poco las dudas más frecuentes que os han surgido en los anteriores vídeos de equipos in-ear y que, bueno, he buscado un equipo que tenga muchas más posibilidades que otros que he enseñado para que podáis ver las diferencias. Y espero que hayamos aprendido. Yo de verdad que con las preguntas que habéis hecho he aprendido un montón de lo que son las características técnicas de estos equipos a base de vuestras preguntas. Ya sabéis que al final aquí se trata de aprender y que el que más aprende probablemente sea yo de todo lo que vosotros vais dándome. Así que muchas gracias de nuevo a todos. Espero que os haya servido el vídeo y espero que nos sigamos viendo más veces por este canal. Suscribíos si no lo habéis hecho. Si ya estáis suscritos, pues muchísimas gracias. Ya os lo digo siempre y ya estamos en contacto por Facebook, por Telegram, Instagram y hablamos de vez en cuando por ahí. Estoy muy contento de hacerlo de vez en cuando con vosotros. Y espero que nos veamos en siguientes vídeos. Gracias. Y ya estáis. Gracias.